Música Mirá, seguí mi dedo para allá Para aquel lado atrás de cámara sería Yo te lo voy a poner igual para que lo veas A ver, una corvina seguro Que es un bagrecito de mar Bueno, acá la primer pescadillona la están viendo Y que en vivo mientras yo le estaba Estoy en una piedra Evidentemente porque Si, ahí está, otra vez pescadillola Otra vez pescadillola ya A ver, una, bueno, listo Dos ya, bueno, ponele Pero hay pescadillolas acá Vamos a esperar a ver si vienen las grandes Las grandes pescadillas A ver Mira, otra pescadillola, un juvenil A ver, muchos le dicen que es otra especie No, 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 es la misma pescadilla Nada más que es un juvenil de la pescadilla Entonces se le llama pescadillola en la jerga de la pesca, ¿no? Como quien dice Bueno, vos no estás lastimada Así que querida A vivir Te vas Y no vuelvas Ya, vamos a poner de nuevo A poner de nuevo Otra carnadita más A ver qué pasa Esperemos que no estén todas las pescadillolas Porque si no Voy a sacar un jic que tengo acá De 25 gramos Le va a costar profundizar Pero no me van a descargar nada A ver, Fabito, ¿qué tenés ahí? Bueno, no Una falsa alarma Bueno, el equipo que estoy utilizando Unomoto Modelo CB60 Lindo, lindo equipito Quizás un poco sobredimensionado Para lo que hay hoy acá Un nylon de 60 Un nylon muy lindo Fabi, te pasas las medidas ¿Qué tal esa caña, Fabi? Espectacular Es cortita, 1.50, ¿no? 1.50 ¿Tenés pique? Te trae lo que sea Mirá vos ¿Qué marca es la caña? Este es unomoto Modelo kayak 1.50, 1.50 Mirá vos Bueno Como les digo Ahí Fabián Molina Está clavando algo muy interesante Por cómo le llevó la cañita A ver, ¿qué hay? ¿Alguna corvina linda? Puede ser, ¿eh? Ahí viene, ahí viene tomándose Uy, no, un catú Ajá, mirá qué lindo Pero de los grandes Para que te tuerza así, ¿no? Mira cómo esa cañita La cañita se la aguanta Mirá qué lindo gatuzo Uy, qué linda Qué linda pelea, che Mirá Hermoso gatuzo Bien gordo, che Bueno, yo también tengo pique acá Lo mío es más modesto Fabián Sí, lo mío es pescadillola, ¿viste? Y estoy más modesto Está reventado Sí, está reventado Bueno Sí, una lástima Una lástima Bueno, listo ¿Qué va a hacer? Se va a aprovechar Bueno, estamos teniendo Un descarne importante abajo Mucha pescadillola Y nos deja comer A otro animalito Mirá, tengo la cámara Está floja también Hoy día medio complicado Voy a poner Un Denmark Denmark De 90 gramos Denmark De 90 gramos Ahí lo tenés Y voy a empezar a chilear Y ser chile Jugar con esto Y ver A ver qué sacamos Lo voy a hacer en vivo Espero que Que la camarita Esa GoPro Se quede quietita Porque Se ha aflojado la base No sé qué sucedió Y está medio Fabi sigue a los cañazos Del otro lado de la pantalla Bueno, ahí está Se va Se va Él llega al agua Ahí se fue al agua Ya que la cámara se quiere quedar ahí Que se quede ahí Toca fondo Levanto Y ahí voy a empezar A ver si tenemos La suerte De agapar Y De captar Un pique Super en vivo Está muy De descarnar Pero A ver A ver A ver Si lo quieren Yo quiero mostrarlo en vivo Si no No tiene No tiene sentido Ahí está Ahí A ver No, no, no Casi, eh Casi Lo enganché Pero bueno No estuve rápido En la maniobra Vamos de nuevo Vamos de nuevo A ver, a ver, a ver Jugando Pirkin Dijo uno Hacé Pirkin Viste Le da la piedra Pirkin Pirkin Está bien Ahí está No No Pero qué guacho Che Ahí está Ahora sí Está A ver No, lo atacan Che Pero son tan chiquitas Que me parece Le está quedando Medio grande No importa Ya la vamos Hecha Vamos Quiero mostrar una Si no No tiene sentido Haciendo Jigging Con Fabián Molina Ahí la tenés Bueno Esto era lo que quería mostrar Con el Denmark De 90 gramos Que ¿Ves? Ahí está Bueno Hay que tener ojo Con la sacudida del animal Primero se agarra de acá ¿Ves? ¿Por qué? Porque si se va No me importa Chiquitita No me interesa A ver Voy a cortar la otra cámara Y voy a abrir Acá El picapro No interesa que se vaya Lo que sí me interesa Es que en ese revoltijo Que hace con Este Con la cabeza Para liberarse Que este No se suelte De su boca Y venga directo a la cara Que es lo que pasa Hace así Esto se suelta Y te viene directo a la cara Te agarra un ojo Te agarra lo que sea Y bueno Te jorobo El día de pescas Bueno Ahí mira que lindo pique Tira lindo Te digo Una linda corvina Creo que Esta caña que estoy usando Es una Flounder Modelo Kai Para que se doble Hay algo más o menos lindo Abajo Porque es una caña De acción 40 libras Es una cañita Que normalmente Peca de dura La agarrás Y decís Por ahí No es como Una A ver Como una Colonia Ventura 15-30 No Es más rígida La acción No es de punta Es acción media Yo diría No estoy viendo todavía Y creo que vos tampoco Que hay una corvina Para mí Y de las lindas Bueno Ahí La estás viendo Hermosa corvina De las profundidades Acá hay más o menos Fabio Unos 15 metros Más 17 metros ¿No? Bueno Una muy linda corvina Bueno gente Seguimos pescando Y lo vas a ver En este video Bueno Ahí lo tenés A Fabi En primer plano Peleando ¿Qué es Fabi? Fue esta corvina ¿Eh? Sí ¿No? Sí Cabezazo lindo Eso es una corvina Qué lindo se desempeña Esa caña Che La omoto kayak Ahí tengo otra Yo A ver A ver A ver Pensé que tenía una No, no Tuve un pique Pero A ver Fabi Bien Es lo que vinimos a buscar Dijo uno Bien Por lo menos Salimos un poco De la pescadillola Que Al decir verdad Estaba media molesta A ver Fabi Exhibímela un cachito Así los amigos Pueden Disfrutar Desde Sus casas Esta pesca Tan linda ¿No? Bien Ahí está Bien 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 Para empezar Seguimos Bueno Ahí está Fabi Está endemoniado Ya Ya empezó a pintarme la cara Y no me está gustando Me parece que Voy a tener que hacer algo Está tirando una muy linda corvina Evidentemente Desde los fondos De este mar Que nos tiene Con una especie De De una especie de interrogante Mejor dicho Porque está poniéndose Medio fiero Mirá esa cañita Qué lindo Va bien Va bien Y Fabi Se entrega No Viene Viene Lo que pasa Es que estamos En un punto También Que hay Un par de metros 17-20 metros Debe haber ¿Qué te pensás? A ver A ver A ver Bien Vienen De bien abajo Yo tuve un pique Y no lo pude Y no lo pude capitalizar Me parece Ahí me están llamando Por teléfono Creo que viene algo Chiquito Y no lo pude Pareciera Pero No Si es muy chiquito Si Mirá Un bagre Un bagre Para completar Ahí la variadita Un bagrecito Que ya lo vamos A liberar Automáticamente De por qué No tiene sentido Bueno No me hagas Tanto lío Querido Ya te voy a liberar Estoy perdonando Dale Querido Ahí está Ahora si se fue Bueno Bien Bueno Fabi Ahí está En plena pelea Con otra Corvina ¿No Fabi? Corvina Bien Seguro que sí Y ya las especies Se van sumando Mirá Varecito También Bien Ahí Fabi Seguimos Sumando Seguimos ¿Tiene algo o no? No Se fue Bueno Y yo Les voy a comentar Ven que tengo El traje Neopren Empezó a chispear A penita Y tuve pique Y digo Bueno Primero la seguridad Después vemos el pique Ya tengo medianamente Todo No te digo listo Pero En modo de Si tenemos que salir Medio rapidongo Ya tengo Digamos Colocadito El traje De neopren Ya más o menos Bueno Acá tengo Un hermoso 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 Gatuzito Mirá Mirá que lindo Muy lindo Che Un gatuzo lindo La verdad Que obviamente Me está cagando A palo Bueno ya te vas papá Tranquilo Mirá Lindo No tan grande Como el de Fabi Bueno Ahí lo Lo pude sacar Está algo lastimado El animal Pero Yo creo que va Va a sobrevivir Así que Chao amigos A la agüita Te fuiste Bueno Ahí Fabi Con otro gatuzo más Lindos Fabi Los que está sacando Yo tengo pique También De este lado En el point Que estás viendo Abajo En la descripción Del video Mientras tanto Te digo Estoy con la gorrita De palo y palo Regalo Que me hicieron Los chicos De Uruguay Del grupo De pesca Palo y palo Gracias a ellos Por este Hermoso Regalo Como ven Lo estoy Usando Ahí lo tenés A Fabi Nuevamente En pantalla No Que será Para la cena Y la Ah No No te puedo creer Bueno Y yo sigo Con otro Bagrecito más Otro Bagrecito más Que vamos a intentar También Liberarlo Está agavado Medianamente De la puntita Así que Mira Está de la puntita Así que Lo que vamos a hacer Es Que se vaya A su casita Muy bien Ahí se va A su casita Vamos a estar Un ratito más Pescando Porque Viene una tormenta Que no me gusta Nada La verdad Sinceramente Recién le decía A Fabi No nos gusta Nada Mejor dicho Muy oscuro Feo Nubes raras Como la que te mostré Hoy No está Bueno No estamos cerca De costa Tampoco A ver Poniéndole Vemos Vamos a llegar Enseguida Pero En donde veamos Que de mejora Apenitas Las condiciones Que están del mar O algo Levantamos De urgencia Y salimos Bueno Yo mientras estoy Encarnando Como estás viendo Los anzuelos 2.0 Flounder De la serie 3.3.6.3.7 Si no me equivoco Y lo dije bien Que como viste Enganchan Bien 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 Y cuesta sacarlo Es lo único malo Cuesta sacarlo bastante Pero La verdad Es que Andan Espectacularmente bien Bueno Se va de nuevo Abajo La línea Si llega a haber pique Lo vas a ver Por este querido canal